Me gusta ponerme así de extremo, se ve muy ridículo y me cae gordo ese tipo, pero hoy... Oye, te quedo bien apretadito. ¿Apretadito? Oye, apretadito. Tumba la casa, ¿ves? ¿Qué pasa? ¿Cómo que cuánta bola la vi? Mira, una aquí, otra acá. Ya vi, me asustas. Oigan, vamos a ponernos a extremos, para eso nuestro productor Daniel... Ah, que verá. ...junto a Patricia Loera y Alejandra Aguirre han preparado un juego espectacular. Mi querida Viri Gordis y Jessy Grossa tienen en sus manos una tela. Sí, resulta ser que Dani Herrera nos prestó sus calzoncillos para usarlos. Y aquí en esta tela vamos a colocar a tres parejas. Voy a nombrar a Tres y Girls. Melisa, paso al frente, Zulema y Mónica, viadero. Nos está viendo en su casa, pero aquí va a ser Mónica. Ustedes se van a tener que cambiar de ropa con un b-boy. Para eso tendré que nombrar a Tres, Tres y Boys. Voy a nombrar a Tres y Boys. Háganse para atrás, por favor. ¿Atrás, atrás? Eh, de primer d-boy voy a nombrar a Chuy. También a Chicano. ¡Vamos a Chicano! Y también a... ¡Hola, mamá! ¿Qué pareció el nombre? Y también a Baby. Baby. Cada uno, ¿sí? Cada uno tendrá que cambiarse con su pareja. Es decir, tendrán que intercambiar los vestuarios. ¡Wow! En el menor tiempo posible. Exactamente. Van a tener exactamente un segundo para... ¡No, no, un poquito! Un minuto. Un minuto para llevar a cabo el juego. ¿Estamos listos? ¡Sí! Baby y Jessy nos ayudarán con la lona. Chicano, ya se hizo el vestuario. Muy bien. Estamos listos. Esto será a la cuenta de tres. Y cuando digamos uno, dos, Daniela. En vez de extremo. ¡Uno, dos, Daniela! ¡Allá están! ¡Allá están! ¡Ay, se están cambiando! ¡Oye! ¡Allá va, la alza! ¡Oye, la pistonilla! ¡Faltan 40 segundos! ¡35 ahora! ¡Miren, zapatos! ¡Oye! ¡Aquí están en paños menores, señores! ¡20 segundos! ¡Sale a la primera pareja! ¡Ahí está! Baby y Mónica. ¡Detectada! ¡Ja, ja, ja! ¡10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 4, 3, 2, 1! ¡Áganse un poquito por atrás! Vamos con la primera pareja. Lo que salió fue... ¡Qué bruto! No, fue Mónica y Baby. Baby, que se vino como se va a Laxes, la más conocida de Laxes. Te voy a decir, te voy a decir algo que tienen en común, Moni y Baby. El ombligo así los dos. ¡Qué bruto! Ella fue la primera pareja que resultó ganadora. Lo más rápido. Lo más rápido. Ahora, la segunda pareja... ¡Medita y Chicano! ¿Cómo estás Chicano? ¿Cómo estás Chicano? ¡Muy cumplido! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad, parece la chimultrufia, ¿a poco no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy sexy, 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 sexy. ¡Fueron los más lentos, de Dios!